En San Vicente los conductores calificaron como significativo el nuevo incremento en los precios de los combustibles, que van desde los 11 hasta los 15 centavos de dólar por galón. Deberían buscar la manera más ética para ayudarnos a que nos damos ganando el pan de cada día. Quienes a diario hacen uso de sus vehículos dijeron sentirse más afectados. Nosotros que trabajamos todos los días, sí los afecta bastante, sí, porque ya en el mes pues ya lo sale bastante consumo de combustible. Bueno, en el caso mío pues que todos los días salgo, sí me afecta bastante. Algunos conductores consideran que las autoridades deberían implementar medidas para que ayuden a evitar el impacto directo en sus bolsillos. Hacer una regulación pues porque los afectados somos nosotros, que sean conscientes pues porque la verdad es que nosotros somos los afectados, los afecta demasiado eso. Estos precios estarán vigentes del 20 de febrero hasta el 4 de marzo. Esta se convierte en la tercera alza consecutiva que experimentan los combustibles en lo que va del año. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.